Buenos días, siendo las 10.57 horas del día 21 de marzo se abre la reunión, con el objeto de verificar la existencia del foro, solicito a la Ejército de la Secretaría 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 de la Secretaría. Mucho permiso, diputada Presidenta, diputada Ana Isabel Teadazmana, presente. Diputada Julia Tuba y Ana Isabel Teadares, presente. Diputada Valería Piaz, ven. Gracias, diputada presidenta. 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 Gracias, diputada. 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 Gracias. Gracias. Gracias.